El 8 de abril de 2024 ocurrirá el último eclipse solar visible en México hasta el año 2052. En ese día, durante unos cuantos minutos, la luna cubrirá completamente al sol y el día se volverá noche en varias ciudades del norte de México. La sombra de la luna entrará a nuestro país por la ciudad de Mazatlán y continuará hacia el noreste. Un eclipse solar es uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza que podemos disfrutar desde la Tierra. Sin embargo, hacer ciertas cosas sin protección es pegriloso, incluyendo observar al sol, claro. Para observar al sol de manera segura necesitamos visores certificados que rechacen más del 99% de la luz del sol. Y por eso te traemos los nuevos visores solares de astrofísicos en acción que cumplen con todos los requerimientos para disfrutar del eclipse de manera totalmente segura. Durante el eclipse solar anular del año pasado en México nos encontramos con un problema. Había escasez de visores, no había suficientes en el país para satisfacer la demanda. Muchas personas se quedaron sin observar el eclipse, incluso algunos visores que llegaron a México solo tenían instrucciones en inglés. Por ello decidimos tomar el asunto en nuestras manos. Nuestros visores tienen material filtrante de polímero negro marca Thousand Oaks, empresa líder en el mercado. Los almazones están hechos por personas del programa Hazme Valer, productos penitenciarios. Quienes integran este programa son personas con mucha experiencia. Los almazones tienen cortes y dobleces de alta calidad. Hemos colaborado con Hazme Valer desde el año pasado y damos fe de su calidad. Nosotros supervisamos todo el proceso de impresión y armado. Aquí les vamos a dejar algunas imágenes. Además es importante decir que una fracción de la venta de estos visores se va para estas personas y sus familias. Así que comprándolos estás apoyando también a una buena causa. Y algo también muy importante es que cada visor tiene su propia bolsita. Muy práctico, de verdad. Lo más importante es que nadie se quede sin observar el gran eclipse solar mexicano. Y por ello ofrecemos envíos a todo el país. Si deseas adquirir visores para observar el eclipse con tus seres queridos, puedes hacerlo mediante nuestra tienda de Mercado Libre. Te vamos a dejar en la cajita de descripción el link. Y si deseas adquirir visores para tu escuela, empresa o evento masivo, también ofrecemos ventas por Mayoreo. Contáctanos al correo que aparece aquí. También lo vamos a dejar en la cajita de descripción. Todos nuestros visores tienen instrucciones en español y la certificación ISO 12312. Y además un pequeño detalle para que ustedes puedan personalizar sus visores. Ah, y el sello de hecho en México. Y de verdad tenemos muchos para que nadie se quede sin su visor. Ya tenemos dos puntos de venta fijos donde puedes comprar tus visores para eclipse en persona. En Ciudad de México puedes adquirirlos en el Centro Cultural Jardín. Las direcciones Rafael Oliva 129 San Diego Churubusco. Alcaldía Coyoacán. A un lado del Museo Nacional de las Intervenciones y a 5 minutos de Metro General Anaya. En Mazatlán, Sinaloa, nuestro único punto de venta se encuentra en Plaza Bicentenario. Sobre la avenida Francisco Solís, entre Banamex y Panamá. No aceptes imitaciones. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Esperemos que les guste y que además puedan adquirir sus visores. Que de verdad quedaron muy, muy chulos. Yo soy Trish y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.